Sube, sube a la ola Que llega el verano, se acabó, se acabó un año más El estudiar, muévete, muévete pa' bailar Cógeme la mano, pégate, pégate un poco más Que va a empezar Tu siena abajo, adelante, hacia atrás ¡Ese ola! Un, dos, tres y... Sube, sube a la ola Sube, sube como mola Sube, sube a tu bola Un, dos, tres, muévete ahora Sube, sube a la ola Sube, sube como mola Sube, sube a tu bola Un, dos, tres, muévete ahora Todo es, todo es super guay Cuando hay vacaciones, ni deberes, ni profes No hay que madrugar Pruébate, pruébate el bañador Ven con tus amigos En la playa, todos bajo el sol Ven a flipar Tu siena abajo, adelante, hacia atrás ¡Ese ola! Un, dos, tres y... Sube, sube a la ola Sube, sube como mola Sube, sube a tu bola Un, dos, tres, muévete ahora Sube, sube a la ola Sube, sube como mola Sube, sube a tu bola Un, dos, tres, muévete ahora Sube, sube a la ola Sube, sube Sube, sube como mola Sube, sube Sube, sube a la ola Sube, sube Sube, sube como mola Sube, sube Tu siena abajo, adelante, hacia atrás ¡Ese ola! ¡Ese ola! Un, dos, tres y... Sube, sube a la ola Sube, sube como mola Sube, sube a tu bola Un, dos, tres, muévete ahora Sube, sube a la ola Sube, sube como mola Sube, sube a tu bola Un, dos, tres, muévete ahora Sube, sube a la ola Sube, sube como mola Sube, sube a tu bola Un, dos, tres, muévete ahora Sube, sube a la ola Sube, sube Sube, sube a la ola Sube, sube a la ola Sube, sube a la ola